¿Nada? ¿Todo bien, Negrito? ¿Tú? Bien, los noto un poquito tensos. Tuvimos algunas diferencias, pero... ¿Ahorita? Nada malo. Pero... Bueno, ¿por qué el ambiente? Bueno, Negrito, tú y toda la gente vio que en el baile pasado le propuse matrimonio a Belinda. Las cosas iban muy bien, pero como todas las parejas, tuvimos un problema, un problema grande, y yo he tratado de hablar con Belinda, pero no quiere. Entonces, no sé. Bueno, vamos a esperar tantito, que respiren tantito. Ahorita lo aclaramos allá. Vamos a los ensayos, por favor. En esta ocasión nos toca bailar un vals bienes que está espectacular. Tuvimos la visita de alguien muy especial para mí, y se trata de mi hermana. Vine a ver cómo están bailando, porque ya ven el dedo de botar. ¡Besos! Caminé de mi foro, que es el foro 3 al foro 16. A ver, pues... Me salió una ampolla. ¡Besos! 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 ¡Y resbala, resbala! Bueno, pues, se armó un poco de polémica, un poco y mucho de polémica por el beso de nuestra primera coreografía juntos de Belinda y Mía. Obviamente, es un beso que estaba marcado. Que Alex es casado, que yo también, y que no sé que somos actores, señoras y señores. Conocemos a nuestras respectivas parejas, así que no pasa nada malo. ¡He dicho! ¡He dicho! Tuve problemas con el vestuario, porque me queda como un poco suelto. Entonces, pues, sí se alcanza a ver como que la raya. Pero está parado de aquí, ¿no? Sí, sí. ¡Besos! ¡Besos! ¿Eso con chiquitas? ¿Estás pegado, no? Sí. Exactamente. ¡Besos! Era minifalda de mariclé, de hecho. ¡Feliz de Alex a su señal! Y estrellas a bailar. ¡Besos! Guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. My head is saying, fool, forget him. My heart is saying, don't let go. I'm hopelessly devoted to you. But now, there's hope in the heart since you pushed the love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Belinda y Alex, vengan para acá. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Siguen peleados? ¿Siguen peleados? Vente para acá, mamacita. ¿Siguen peleados? Ya no entendamos. ¿Fue verdad? No, estaba actuado, ¿verdad? Sí, ok. Y yo, Beli, ven. Antes de que empezaran a bailar, yo, Beli, ven. Ah, no, sacándole al personaje. Es que estaban en personaje. Me encanta que Alex hizo un intensazazo. Y entonces ya se llevó también a mi Beli. La metió al personaje. Me encanta la historia que están contando desde el primer baile, en donde le declara el amor y después ya se me pelean y otra vez medio se me arreglan. Me gustó muchísimo. Estuvo precioso. Esos momentos, esas cargadas, esta gracia con la que se mueven. De verdad, aparte de que se ven hermosos, váyanse de ahí. Bueno, no, llévense a sus respectivas parejas verdaderas a algún evento. Pero en verdad me gustó muchísimo. Fue muy bonito. Esta canción, aparte, es muy bella también para todos los de esa época cuando vimos Vaselina y me encantó lo que hicieron. Preciosos. Latin. Alex, Belinda, a pesar de que el género vals no es muy espectacular, ustedes lo hicieron ver espectacular. Le imprimieron su toque, siempre en personaje. Me encantó la historia, los desplazamientos, las cargadas. Sin embargo, Belinda, sentí que faltó un poquito más de delicadeza en tus movimientos. ¿Puede apagar el teléfono, por favor? No te pongas celoso. Llame Luis Adrede. Llame Luis. Esto es Adrede, porque siempre que estoy dando mi calificación o mi crítica, suena el teléfono. ¿Estás celoso? Dile la verdad, Latin. A ver, déjame ver quién te está llamando. Sí, Talía, ¿eres tú? No me voy a sentir peor, Latin. No me haga sentir peor. Bueno, ok. Qué horrible. Ya se acabó tu tiempo. Ya se acabó. Ya se acabó. Maestra, ¿quién le llamaba? Qué horrible. Después de este pancho que no sé qué hace, decirles, pues, la neta, ¿no? Este, híjole. Este, yo pensé que en verdad, desde aquí, estabas pero bien enojada, pero bien enojada, ¿sí? Este, no sé por qué. Y cuando te dijo, este, Gali, ¿qué te pasa? Yo pensé que de veras iba a dar un colapso de enojo, ¿sí? Este, sí. Muy tiesa, Belinda. O sea, ¿por qué eres tan tiesa? No tienes por qué. Sí, y luego te equivocas y empiezas como a titubear. No puedes, cuando uno se pelea, uno se pelea, pero hay algo de sensualidad. ¿Por qué? ¿Sí? Tienes que ofrecer, tienes que tener matices. A ver, ¿cómo, cómo, Emma? Tienes que ofrecer, no me quites, se me va el tiempo. Sí. Este, tienes materialmente que tener matices cuando está una enojada, ¿sí? No puede ser pareja, tun, 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 enojada, enojada, enojada. ¿Sí? Alex, muy bien. Pero ¿sabes qué? Como los adolescentes, como que no quieres ver tu pecho. En tu pecho tiene que decir, Alex, te amo. Sí, y tiene que haber este pecho que hable, que diga. ¿El latín que está hablando hoy mucho? Bueno. Nada, mi amor. Ándale, para que veas. Puedes con el tiempo. Albertano. Sí, bueno, antes que nadie, tengo que decirle a los coreógrafos felicidades, porque me encantó que bailaran un vals con una canción de Olivia Newton. Yo nunca se me hubiera ocurrido hacerlo y quedó muy bonito. Por otro lado, quiero decirte, Belinda, que de los años que tengo de conocerte, nunca te habías visto tan chula. Hijo, mano, qué bárbara, qué guapa te ves, ¿eh? Y este, no, tú con ese smoking de pingüino te ves espectacular. Además, te recortaste tu pelito. Los dos se ven muy guapos. Ahora, pasando a lo que sigue. Me encantaron las cargadas. No habíamos visto en esta competición esas cargadas, nomás de agarro la cabeza y giro. Estaban bien chulas. Se veía bien bonito. Por otro lado, quiero decirle a este, ¿cómo se llama? Quería decirles que este, ¿cómo se llama? Que este... Ah, no, sí. Ya me acordé. Que estoy de acuerdo con la Miss de Bailables totalmente, porque hay que contar una historia. Entonces, sí, está bien que empieces enojada, pero después, como espectadores, queremos saber qué va a pasar, cómo la va a contentar. Pero si no la contenta, quiere decir que empezó el cuento, la película y terminó igual. Entonces, en ese transcurso, él te tiene que seducir, enamorarte y entonces ya tienes que acabar perdidamente enamorada o más enchilada, qué sé yo. Pero tiene que evolucionar a algo más. Pero la verdad es que estoy bien contento de ser una pareja bien bonita. Muchas felicidades. Vamos, entonces, calificación, Lega. Lega, nueve. Latin. Bonitas cargadas. Ocho. Ema. Seis. ¿Qué, Albertano? Nueve. ¡Oye, no dan 23 puntos! No, perdónenme, 32 puntos. 32. Ah, era al revés, man. Ya sale, era al revés. Vamos a pedir votos, chicos. A pedir votos.